Por Reina de los Tabulaos Contra un dontero al brillo de los dineros Mi honra quiere comprar lo que nadie logrará Mi nombre de boca en boca lo tiran sin sentimiento Sin ver que soy una roca que desafía los vientos Ni si no nadie se meta a quitarme las cruces de mi destino Mi suerte, castillo, far y lucero que no le tema la muerte Me lamento pregonar con vuestras todas las vidas de la mujer Que quiero ser por siempre pero ahora Que a los hombres nunca implora ni llora por un querer Se derrumbó mi lucero por el cariño de un hombre Y no me importa y lo quiero aunque critiquen mi nombre Yo no siento cobardía, mi pena es tan solo mía Que nadie atiende razón cuando manda mi corazón No importa que por las calles murmuren que no soy buena Yo no he hecho cuenta de nadie que no merece la pena Mi sino, nadie se meta a quitarme las cruces de mi destino Mi suerte, castillo, far y lucero que no le tema la muerte Lamento pregonar con vuestra cosa lo que va a la mujer Que quiero ser por siempre pero ahora Que a los hombres nunca implora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ni llora por un querer!